¡Ven! ¡Abre la aguapita! ¡Ven! ¡Hola amigas! ¿Cómo están? Bienvenidas a un nuevo videíto. Bienvenidos a este vlog más número... ¡Nueve creo! No sé ni en qué día voy, pero bueno, bienvenidas a este nuevo vlog más. El día de ahora amiguitas es viernes y ya son las doce y media de mediodía. Ahorita ya desayunamos, ya lavé los trastes, ya recogí la cocina por aquí. Estoy lavando las colchas que quité de mi cama y con las que nos tapamos porque ayer ya no alcancé. Así que ya ahorita están por terminar. Así que las voy a ir a atender ahorita y me van a estar acompañando. Los cuartos ya están recogidos. La casa no está tan tirada. Está decentemente, pues, bien. A la una, creo, este... Hoy voy a trabajar, amigas, a la una y a las seis. Tengo dos citas para aplicación de uñas. Este... Ahorita va a venir una a la una y la otra a las seis. Hoy llega mi comadre. Viene rumbo por acá. Este... Se va a traer unos camaroncitos para hacer de comer. Aquí tengo albóndigas. Eso hice ayer de comer. Quedaron bastantes. Eso desayunamos. Y eso les voy a dar de comer a las niñas. Este... Fui a comprar papel también porque ayer no alcancé a envolver los regalos. Pero, este... Hoy sí los vamos a envolver, amigas. Y por acá tengo todos los pliegos, este... Que estuve comprando. Le tengo que envolver también el regalo a mi esposo. Va a regalar un regalo en su... Va a dar un intercambio en su trabajo. Porque cada año, pues, allá en su trabajo, entre sus compañeros, hacen intercambios. Entonces, le voy a hacer el favor de envolver también su regalo. Ya lo compró el que le tocó dar. Y tengo que doblar ropa, amigas. Ayer la ve. Ayer quité la ropa y nada más fui y la vente a la cama. Entonces, hoy la vamos a estar doblando. Así que ustedes me van a acompañar en todo el día a ver qué hacemos. Todos los quieseres o cosas que tenga que hacer el día de hoy, pues, son vlogmas. Así que les voy a grabar mi día. Así que, no se vayan. Quédense en este video. Acompáñenme. Y denle like, amigas, a este videíto. Suscríbanse porque ya vi por ahí que el 80%, 70% que me ve no está suscribiendo. Y el 30% sí. ¿Cómo hay? ¿Qué? No se crean. Si no se quieren suscribir, no se suscriban con que estén aquí acompañándome. Es más que suficiente. Así que comencemos para que no se nos haga atardecito. Amor, por acá anda Mia jugando. Estos son de Temu. Estos los compré yo para los lunches de Monse. Estos son para el limón. Pero, pues, casi no los he utilizado. Así que ella los quiso agarrar para jugar. Son el leoncito. Es un puerquito. Es un elefantito. Y, pues, ella aquí está bien entretenida jugando. ¿Cómo ven? Ay, qué bonito. Es un pollito, ¿verdad? Sí. Ok. Siempre sí se enfermó, amigas. Miren, ahí trae el moquillo poquito. Este, como que en la noche le escurre más que en la tarde. No sé por qué siempre en la noche les da como que esa tos y esa gripa fea que no las deja dormir. Pero, bueno, está bien. Está bien. Ya no se me ha puesto tan mala. Y, bueno, amigas, pues la lavadora ya terminó de tallar las colches. Así que me voy a poner a tenderlas para estar echando una lavadora más. Y, bueno, amigas. Y, bueno, estuve llegando a la primera clientecita para ponerle uñas. Aquí ella quiso porque le vio a mi hija Allison. Y su mamá vino para decirme cuánto le cobraba por ponerle sus uñitas. Y, pues, bueno, terminamos. Y así dejé aquí porque a las seis iba a tener otra aplicación. Y para no estar quitando y poniendo, pues, dejé ahí. Y de ahí me vine a envolverle, pues, el regalo que tenía que entregar mi esposo porque ya era tardecito. Él lo ocupaba para las cuatro y aquí ya iban a ser las tres de la tarde. Le puse el cartón en el que venía la botella alrededor para que no bailoteara y no golpeara tanto. Y ya de ahí, pues, me puse a envolverlo. Ahí le debí el moño, pero no tenía. Y así nada más lo envolví. Y, bueno, amigas, ya le envolvimos el regalo a mi esposo porque ya va a llegar por él. Le hace falta como que un moñito, pero no tengo. Y le dije, trae un moño para ponerle aquí arriba. Y dijo, ay, así. Y, pues, bueno, así que se lo lleve. Este, que nos vamos a poner a comer porque ya son las cuatro. Se me fue el rato poniendo uñas. Y, este, vamos a comer yo y las niñas para envolver de ahí los regalos que faltan. Y, bueno, amigas, acabamos de comer. Y, ahora sí, a lo que nos truje Xencha, que es a envolver los regalos. Porque estas niñas andaban sobre las bolsas. Y qué era, y qué era. Y, pues, bueno, comenzamos por los más pequeños. Llegó mi esposo por su regalo. Y que le digo, venga, Chepacaba, que me ayude. Porque las niñas, pues, estaban ahí sobres. Entonces, ya, como quieras, entre los dos, entre que él cortaba la cinta y yo envolvía. Acabamos muy, muy rápido. Aquí estaba también el regalo de mi suegra. Y lo estuvimos viendo. Me gustó muchísimo. Era una bolsita muy, muy bonita. Muy coquetona, chiquita. Y, la verdad, que le dije a mi esposo que tenía buenos gustos. Y, pues, bueno, también envolvimos su regalo para dárselo entregando. Y, bueno, aquí nos estábamos escondiendo de mía porque volteaba. Y no quería que viera qué era porque si no iba a querer abrirlo. Y, la verdad, llamaba mucho la atención. Entonces, desde rápido le dije a mi esposo, vente para estarle envolviendo rápido. Y que no se vaya a dar cuenta. Ya cuando íbamos como a la mitad se acercó, pero, pues, ya no vio tanto. ¿Alguien sabe dónde está mía? No la veo. No la veo. Ahí está. Ya te vi. Y, bueno, amigas, por fin acabamos de envolver los regalos que tenemos por aquí ya. Ay, me cansé muchísimo. Ya me siento cansada de la espalda porque, pues, lo que duré poniendo uñas, más envolver los regalos, como que sí me canso. Estoy esperando a mi coma a que llegue. Ahorita me voy a poner a recoger aquí porque quedó un desastre. Papel picado por donde quiera. Cajas, bolsas. La mesa está desordenada. Así que me van a estar acompañando a acomodar aquí de rápido para irme a doblar la ropa que tengo en la cama del cuarto de Allison. En la cama que nadie utiliza. Y pienso quitar las colchas y poner limpias. Entonces, también las voy a echar a lavar esas toallas. ¡Hola! ¡Abre el levo! ¡Ay! Y bueno, amigas, me llegó mi visita y ya se instalaron, se acomodaron y rápido me puse a recoger todo este desastre que quedó. Mi coma me estuvo ayudando ahí. Se le cayó el respaldo a una silla, como que los tornillos se aflojaron y, pues, bueno, me ayudó a acomodarlo. Y de ahí me estuve pasando acá a la cama a la velocidad de la luz para estar doblando toda esta ropa, amigas, toda esta limpia. Y lo que ven allá he doblado en el banquito, pues, es ropa de planchar, que una cosa y otra no he acabado de plancharla. Y, pues, bueno, también estuve cambiando las colchas que ya le hacía falta. Y, pues, bueno, acabé súper rápido porque, como pueden ver, lo hice muy, muy rápido todo. ¡Suscríbete al canal! Y, pues, bueno, mi coma ahí estaba echándose chisme con ustedes porque hizo un en vivo de que ya estaba recibiendo mucho hate y andaba bien enojada y, pues, sí le di mis consejitos, lo que ustedes me aconsejan también, que no haga caso a los malos comentarios, sino a los buenos. Y, pues, bueno, me vine también de rápido a echar a tallar las cobijas para que no se me vayan a juntar porque estas hacen mucho bulto en la ropa sucia y a veces se ve bastante y nada más son colchas. Y, pues, bueno, se hicieron las seis para que vean qué rápido se pasa el rato. Y llegó mi vecina y, pues, le estuve retirando de ella. Traía uñas con tips acrílicas y se las estuve retirando y poniendo nuevas. ¡Suscríbete al canal! 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 Y, bueno, amigas, nos estuvimos yendo de compras yo y mi coma a comprar lo que vamos a ocupar para la comida porque ella compró camarones y este filetito para hacer tiritas. Entonces, pues, pues, vamos a comprar todo lo que vamos a utilizar para preparar, pues, el aguachile y las tiritas. Por acá, pues, estuvimos agarrando verduras, chile, pepino, salsas, todo, todo, todo lo que se ocupa. Y mía nos estuvo acompañando. Todos los niños se quedaron en la casa porque, pues, no íbamos a tardar mucho y va a ser de rápido. Y, pues, bueno, compramos algunas cositas aquí. Y algunas no las encontramos y las estuvimos comprando en otra tienda. Ya ahorita ya son las 12.54. Ahorita me paré en otra tiendita porque a la tienda donde fuimos a la Barrotes Grande no había aguacate, no había limones. Y nos paramos en una tiendita cerquita de mi casa a ver si aquí sí hay. Y yo pienso que sí porque ahí viene mi coma, vean. Entonces, nos van a estar acompañando, pues, en nuestro día. Espero que les guste y nos puedan acompañar. ¿Sí hay aztecitos? Sí. ¿Y si están buenos los aguacates aquí, da? No, bueno. Quedamos. Y, bueno, amigas, hoy es otro día. Ya ayer ya no hubo video más. Ya no seguí grabando porque, no, hombre, me pasó una buena, buena, buena. O sea, fue el susto de mi vida ayer. Y, este, lo que pasa que, pues, les dije que nos fuimos a las albercas, compramos para hacer botana y todo. Vino mi vecina a que le planchara su cabello porque ya habíamos quedado que iba a venir ella a que se lo planchara como a la una, una y media. Y, pues, se nos hizo tarde, ¿no? Llegamos y llegó ella. Lo bueno que estaba aquí en mi coma, me ayudó a plancharle el cabello. En lo que yo preparaba el aguachile porque, pues, ya saben que el aguachile sí ocupa luz, licuadora y todo para licuar. Entonces, el plan fue hacer aquí el aguachile y llevarnos todo picadito lo que es el pepino. Mamá. Mándame, amor. Sí, sí. Ok, mi amor. El pepino, la cebolla, el chile, todo picadito para ya nada más echarle al pescado, pues, el limón y hacer las tiritas. Y, amigas, entre una cosa y otra, olvidé mi celular aquí en mi casa. Y, este, no, hombre, ya me volvía loca yo allá en las albercas. Puse a todos los chiquillos a buscar, este, mi celular porque yo creí que se me había caído. Yo dije, ya lo perdí. Y, ay, no, qué feo se siente cuando, o sea, cuando crees que se te perdió algo. Y más el celular porque, pues, aquí hay información muy confidencial. Y, este, y, no, hombre, más bien duramos estresados en vez de disfrutar las albercas. Estuvimos busque y busque el celular y el celular. Yo dije, se me cayó, se me cayó, lo perdí. Y, pues, ya me di por vencida y le dije a las niñas, ¿sabes qué? Váyanse a bañar, disfruten. Pero, sí, amigas, yo dije, ching, mi marido me va a decir, ¿y luego qué pasó? Pero, no, amigas, llegamos a la casa. Y resulta que mi esposo ya estaba aquí. Entonces, también me la aplicó. Yo llegué y le dije, este, creo que se me perdió mi celular. Lo perdí, no lo encuentro. Y, este, como él ya había llegado, apagó el celular. Y, ya, este, y ya me dice, pues, marca el celular, a ver dónde está. Y, ya marcaba, amigas, yo. Y, ya estaba apagado. Y, dije, ching, ya lo agarró alguien y ya lo apagó. Y, ya, o sea, ya literal me quedé sin celular. Lo bueno de los iPhone es que con el iCloud puedes bloquearlos. O sea, no le sirve a la otra persona. Y, eso sí lo tengo, pues, acá, en otro ladito, guardadito. Por, por si las dudas, como, por si alguna emergencia como esta que pasó. Y, ya iba a empezar yo a bloquear mi, mi, este, mi iPhone. Pero, me acordé del reloj. Entonces, le dije a Siri, Siri, ¿dónde está mi celular? Me acordé, mi comadre es bien lista. Y, me dijo, ¿sabes qué? Rastrealo con el, con el, este, ¿cómo se llama? Con el reloj. Y, resulta que sí. Mándeme, amor. Resulta que sí. Aunque esté apagado el celular, si le dices a Siri, Siri, ¿dónde está, dónde está mi celular? Empieza a decirte, está tantos metros, tanto para acá, tanto para allá. O sea, te empieza a dar. Entonces, dije, no, el celular está aquí. Y, ya fue cuando mi esposo sacó mi celular y se empezó a reír. Y, dice, no, pues, aquí lo dejas, es en la casa. Ten más cuidado para la otra. Este, pues, pon atención. Échalo. O sea, me dijo que es muy importante que no se me olvide el celular. Porque, imagínense, un accidente o algo. ¿Cómo me voy a comunicar con él? O, ¿cómo voy a hablar por teléfono, no? Entonces, sí, me dijo, les es muy importante que eches. Lo primerito es el monedero. O sea, tu cartera y tu celular. En la pañalera, en la bolsa que lleves, no importa. Pero siempre debes de llevar tu celular contigo. La verdad, soy muy olvidadiza con mi celular. Este, no me siento tan apegada a él, a pesar de que hago videos. O que grabo y así. Porque no estoy pegada todo el tiempo a él. Nada más cuando grabo y edito. Porque, pues, nadie me manda casi mensajes. Nadie. Más bien mis seguidoras en Instagram. Eso sí se me llena en Instagram y en Facebook. Y, pues, en YouTube, ¿no? Los comentarios y todo eso. Entonces, pues, timbra. Y yo ya sé que son las redes sociales las que me están contactando. Pero, o sea, amigas, ya voy a cambiar ese hábito mío de no alargar mi celular donde quiera. Un susto, no, un susto, ¿no? Pero, bueno, gracias a Dios, aquí está el celular. Ya se me hacía estrenar un mínimo iPhone 13, pero no. Todavía vamos a seguir con este celular. Y, pues, bueno, amigas, pues, ya ayer ya no hubo video más. Así que, pues, hoy les vamos a grabar el día de hoy. No tenemos pensado salir. Ya son las 12. Entonces, nos vamos levantando casi, casi todos bien tardes. Porque nos desvelamos, este, pedimos pizza. Y estuvimos, este, viendo películas. Y nos desvelamos. Entonces, pues, tengo casa llena, ya saben. Y ahorita me voy a poner a hacer limpieza porque está un desastre. Por cierto, amigas, un comunicado. Porque yo sé que ya no lo van a ver más en la casa ni en videos. Y me van a estar preguntando dónde está. Y me refiero a Bruno. A Bruno lo acabamos de regalar. Este, mi esposo tenía un contacto, este, que se encarga de hallarle hogar a los perritos. Esterilizarlos y todo ese tipo de cosas, pero con los perritos. Y, este, pues, le dijimos que si nos hacía el favor de buscarle un hogar a Bruno. Este, y sí, le mandamos una foto hace como dos días. Una foto de Bruno, tiene su cartilla, sus vacunas, que si alguien lo quería. Y la razón fue porque la dueña de la casa no quiere perros en la casa. O sea, no quiere animales. Este, me lo hizo saber. Y para que no nos corrieran, pues, desgraciadamente, buscamos casa a Bruno. Monse está llore y llore desde días, hace dos días. Porque hoy, justamente hoy, se lo llevó mi esposo, pero ella ya sabía. O sea, hoy sí se lo llevó y está llore y llore. No creía que se lo íbamos, que lo íbamos a regalar, pues. Y, este, pues, está llore y llore, ¿no? Este, pues, ni modo, amigas. No quieren perritos aquí en la casa. Bruno era muy desastroso. Se hacía pipí en mi alfombra. Se hizo de popó en una cama. De hecho, en la cama que nadie utiliza se hizo popó ahí. Este, se hizo pipí en la mesa también. Y, de hecho, dije, pues, bueno, la vamos a educar un poquito. Pero, no, amigas. Ya la señora dijo que no quería perros aquí. Este, de hecho, cuando usted reventó todo mi piso de la casa, que hicieron remodelación de piso, dice la señora que fue a causa de los miados de los perros. Porque la inclina anterior tenía un corral adentro de la sala lleno de perros. Y los perros se meaban ahí. Entonces, como que se humedeció. Y la pipí de los perros tienen ácido. Y dice que por eso se levantó el piso. Entonces, es la razón por la que no quiere perritos en las casas. Entonces, pues, ni modo. Nos quedamos sin perritos y mascota. Pero, no se preocupen. El perro ya tiene un nuevo hogar. Y esperemos que se acople así como se acopló aquí. Entonces, pues, amigas. Vámonos a hacer qué hacer porque siento que ya hablé bastante. No he hecho ni mi cama, de hecho. Pero voy a empezar a hacer mi cama. Pues, aquí la comadre se compró todo su kit también para poner uñas en tips. Y le va a poner a Merida. Merida no tiene mal. Pero lo bueno es que tiene uña grande, ¿eh? Y no la tiene tan chiquita. Vamos a ver cómo le sale. Y, pues, bueno, amigas. Ya que hace ya no hice porque todos los hermanitos de mi comadre se pusieron a hacer limpieza. Lavar trastes, barrer, trapear. Y, pues, ya no hicimos mucho. Fuimos más bien a comprar todo lo que iba a ocupar ella para estarle aplicando uñas a su hermanita. Y, pues, también ella para estárselas arreglando. Porque a ella sí le gusta usar mucho uña. Y, pues, ya se dio cuenta que los retoques, pues, se los puede hacer ella misma. Y le sale, pues, más baratito. Y, bueno, amigas. Se nos hizo de noche. Y nos estuvimos pidiendo una charola de snack. Pero, pues, nos lo dieron por separado todo. Papas en gajo. Pedimos alitas. Pedimos boneles. Pedimos varias cositas para estar botaneando. Y, este, la razón fue porque estuvo la final de Monterrey. O no. Tigres con América. El fútbol. Y, pues, mi esposo es súper fan del fútbol. Entonces, dijo, pues, hay que pedir para estar botaneando y ver el fútbol. Y, pues, aquí estamos, amigas. Conviviendo. Ya saben que cuando uno tiene visita, pues, más bien es convivir. Y no hacer casi qué hacer ni nada de eso. Y, pues, ni modo. A disfrutar. Hay papas, hay pitacos. ¿Cómo se llaman? Ah, no, pues, le decimos el pitacos. Tienen más la rica de los pitacos que para maravillos, ¿verdad? Y, bueno, después del fútbol sacamos nuestra super mesa para estar jugando un juego de mesa de baraja. Y, pues, todos los niños de mi coma, pues, se sentaron. Y, aquí mi esposo le estaba explicando el juego. Y nos pusimos a jugar. Y, pues, es todo lo que hicimos en este día, amigas. Espero que les haya gustado muchísimo. Este video hasta aquí quedó. Espero que lo hayan disfrutado. Y nos vemos en un próximo vlog. Cuídense mucho y que Dios me las bendiga enormemente. Bye.